La doma racional es un adiestramiento basado en el entendimiento, la comunicación y el uso de la no violencia. Hoy en este criadero se está arrendando con el cariño, con el manejo de mucha parte de la doma racional. Acá vamos a aparejar una mula y la vamos a cargar. La tapa de encima es de cabulla o es de fique, la ranura que le hacían para llenarla con paja. Acá junta es una retranca. Vámonos para la parte de adelante. En la silla esto se llama pechera, en la enjalma se llama paretal y lleva una tapa de encerado. Le estoy hablando de los viejos tiempos. Cada arriero tiene su forma de cargar y de amarrar.